Hola mis queridísimos Masters, que gusto saludarlos una nueva semana aquí en el taller Servicio Luna Masters Team tenemos algunos trabajitos, seguimos con el Audi A1 de la reparación del costado y todo lo que vieron en el video pasado de este golpe pues bastante complicado hace algunos semanas, no tiene mucho les mostré el proceso de reparación en un BMW 2201 no sé si recuerdan, que le reparamos el costadito nada más y parte del estribo y les mostré, pues ese proceso pues desafortunadamente regresó por un tema de envidia, de no sé, de venganza le rayaron todo el coche muchachos entonces, son seis piezas, entre ellas el cofre, costados traseros una salpicadera, cajuela, vaya vamos a hacer esfumes en todas las piezas para mantener la originalidad del color y vaya, tenemos algunos citaditos por ahí algunos trabajos chidos que irán llegando así que quédense muchachos recuerden suscribirse al canal, seguirnos en todas las redes sociales y pues nada, agradeciéndoles que estén aquí viendo el video espero que les guste, les mando un fuerte abrazo y ahorita nos vemos ¡Vámonos! pues acá está el BM que les platicaba Masters les quiero mostrar un poco pues de los rayones como pueden ver, vean esto esto es costado trasero, vale entonces vamos a pintar este costado de este lado, la puerta trae uno ahí pero está como superficial, ese sí sale de este lado igual, miren rayón sotes con llave, salpicadera desafortunadamente acá el cofre aquí ya nosotros le habíamos vean nada más todo el rayón muchachos de este lado puerta delantera acá en la parte de abajo el costado que repintamos nosotros pues ya está este también todo rayado muchachos entonces pues vamos a trabajar con ese y la parte de la cajuela acá también entonces pues son seis piezas Masters vamos a ver qué tal nos va pues ya les iré mostrando un poquito la chambita de este y ahorita pues nos vamos a ir a Peripinturas a igualar el costado trasero derecho del Audi A1 que ya en el video pasado pues les mostró un poquito el trabajo por ahí va a haber un video especial de este chamacón que ya lo verán donde les muestro pues todo, todo, todo vale, así que pues ahí va vamos a irlo a igualar y pues ahorita los veo con más avances muchachos vamos a darle y listo muchachos pues ya quedó casi, casi ya preparado el BME ya de este lado como pueden ver pues todo lo que tiene primer de relleno pues tal cual es donde tenía los rayones vale, ya de este lado por ejemplo la puerta nomás tiene este rayoncito esto, esto todo lo demás ya saben puro transparente la parte del cofre si se dan cuenta todo está limpiecito solamente pues acá el rayón todo va a llevar su transparent igual acá su salpicadera vaya, todo va quedando bastante, bastante bien entonces ya ahorita vamos a llevar a que se iguale de este lado la cajuela igual talloncito vaya, todo va quedando bien de este lado la 1 como se pueden dar cuenta ya va bastante avanzado ya nos igualaron el color por la mañana como les platicaba entonces pues ahí va quedando muchachos vale masters todo a la perfección entonces pues ahorita los veo con más avances y listo masters pues ya tardecita ya nos fuimos a igualar este muñeco ya ahorita pues prácticamente se está asentando su primario de relleno para mañana pues empezar a lo que es la enmascarada ya saben son bastantes piezas entonces va a estar buena va a estar muy muy buena el empapelado pero pues ya ahí quedó ya quedó la igualación todo perfecto vale mis queridísimos masters y de este lado les enseño el Audi como vamos ahorita le aplicamos un fondo sellador un primario sellador 2K el cual nos ayuda mucho justamente para sellar nuestro primer de relleno en otras palabras fue un golpe fuerte como ustedes se dieron cuenta así que al ser ese golpe fuerte pues la lámina sufrió digamos los golpes de la hoja de batería sufrió la aplicación de 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 masilla sufrió el este el el disco de esmeril entonces digamos que de hecho hasta la tuvimos que calentar como ustedes vieron así que este primer aparte del de relleno pues nos sirve perfectamente para sellar digamos que la lámina y todo lo que se le hizo después de este hay que asentarlo la verdad está muy muy bonito se los enseño se los voy a enseñar creo que no se los he enseñado el que usamos pero bueno es este este usamos muchachos es Chromo Premier de Axalta trae un un reductor y trae un activador este se trabaja 411 un supone si es 100ml de primer lleva 25 de este 25 de este no tiren las cosas perdón falla técnica muchachos bueno y pues nos sirve para eso y la verdad es que queda super super bien si lo recomendamos ampliamente muchachos vale ya se nos va a acabar muchachos así que la verdad es que queda bastante bonito y pues vamos a seguir trabajando con este la idea es tal vez mañana ya sacar últimos últimos detalles ya para pintarlo ya les ire mostrando un poquito más de este trabajo y de lo que nos vaya llegando vale muchachos así que ahorita los veo ya que sea otro día en servicio lugar vámonos bueno mis cracks pues seguimos dándole ya estamos en el proceso de enmascarado ya de el BME ya les muestro un poquito pues para que se den cuenta todo el el desmadre del enmascarado que hay que hacer para que nada 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 se brisee nada más bastantes bastantes piezas por retocar mucho mucho por enmascarar vale ahí va quedando este muñequito y de este lado con el A1 pues ya estamos en el proceso del del pintado ya ahorita ya aplicamos nuestro fondo de color después de haber asentado nuestro sellador el sellador es un asentado muy muy ligerito muchachos de hecho muchas veces no es bueno asentarlo nosotros le dimos una ligera sentadita ya nada más para sacar uno que otro detallito pero ya está entonces ahorita ya aplicamos nuestro fondo vamos a aplicar ya nuestra base y después nuestro transparente vale entonces ahorita les muestro un poquito de como es el resultado del trabajo para que vayan calando pues como va quedando este este compagre ahorita ya estamos aplicando como pueden ver su primera mano de base color para que vaya cubriendo y pues vayamos obteniendo un buen resultado vale ahorita les muestro un poquito más de esta chapa bien mis cracks pues ya tenemos de este lado el BME ya terminamos prácticamente de enmascarar ya algunos detallitos y ya estamos aplicando nuestro primario negro en la parte donde tenía los rayoncitos donde aplicamos nuestro primario de relleno ya bien asentado ahorita ya estamos aplicando nuestro primario negro perdón el cual nos va a servir como el fondo de color para este carro ya vieron entonces de este lado igual el cofre y le vamos a dar un toquecito y este ya les iré mostrando un poquito de este trabajo de la pintura que se le va a aplicar prácticamente a seis piezas cofre puerta dos costados la parte de la cajuelita y la salpicadera del lado izquierdo vale muchachos y les voy a mostrar un poquito de como es que quedó ya este pintadito el A1 ya con su transparente ya como pueden ver ahí ya se ve bastante bien la pintura ya de este costado fascia trasera la parte de la cajuela la parte del costado que muchos que queríamos ver la parte de la puerta delantera con el esfume la parte del marco pues ahí está muchachos no sé como ustedes lo vean yo la verdad lo veo bastante bastante bien ya quedó pintadito ya vamos a dejarlo prácticamente pues que seque lo necesario para sentar para pulir para darle un muy buen brillo y pues ya terminarlo vale masters así vamos trabajando con el A1 va quedando bastante bastante chulo así que pues vamos a dejarlo así y ya les mostraré un poquito más ahorita del del BME como como va quedando vale muchachos ahorita los veo bien masters pues ya aplicamos nuestro color nuestra base y como se pueden dar cuenta pues ya está todo perfectamente bien perdido aquí por ejemplo el cofre no sé si recuerdan que aquí tenía el rayón pues ya ya quedó el esfume todo perfecto bien bien bonito muchachos y ahora sí pues ya nos vamos a ir directamente con el transparente vale y el transparente ya de manera general aplicárselo ya completo y ya les voy a ir mostrando pues como es que va a quedar este este pequeñito vale muchachos ya quedando todo bien bien chido miren que bien se perdió el tono ahora sí nos vamos con el transpa directo y listo mis cracks pues ya después de haberle aplicado sus buenas manos de color ya ahorita ya estamos aplicando nuestra última mano de transparente ya acá por ejemplo en el cofre ya parejito les muestro de este lado ya la puerta el costado trasero el marco ahorita ya estamos aplicando la última mano de transparente la parte de la piscuela como pueden ver todo bien uniforme bien bonito que está quedando la parte igual del costado trasero izquierdo la parte de la salpicadera igual y el cofre completo vale con esto vamos a finalizar vamos a dejarlo así tal cual que seque natural sin acelerar el proceso dejar que seque muchachos para después ya poder asentar pulir abrillantar vaya dejarlo otra vez como nuevo como si nada hubiera pasado vale muchachos así que en un ratito les enseño un poquito más de avances ahí va quedando todo perfecto de este lado muchachos tenemos un aveo que nos llegó para hacerle un trabajito ahí que tenía un golpecillo ahorita ya le aplicaron su masillita la cual pues vamos a sentar para que quede finito le vamos a hacer un tipo rezanito que si bien no nos gusta hacerlo pues también hay que escuchar a veces al cliente y bueno si él quiere un rezane se le hace un rezane no es lo ideal vamos a hacer un esfume hasta aquí y de esta línea para abajo puro transparente vale muchachos entonces vamos a trabajar con ese de este lado pues el BME ahorita está en proceso de secado al natural para que mañana podamos irlo asentando pero ahí está se ve bastante bien y de este lado les enseño pues el A1 como va quedando ya casi 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 listo para terminarlo falta darle su abrillantada pero ya está pulido y vean pulido que bonito se ve que bonito se ve aquí no pasó nada muchachos obviamente ya con el abrillantado pues va a quedar todavía más más frego vale muchachos pero pues ahí va quedando este muñeco bueno más pues ya un día más ayer no les pude mostrar pero pues ya dejados pintadito el costado trasero izquierdo de la veo vean que bonito quedó la verdad es un carrito que lo han hecho o ido reparando por partes en algún otro video le pintamos el cofre le pintamos la fascia trasera ahora este costado por este lo ustedes digan y ese madrazo pues no sé yo creo que después digo la verdad el carro no está mal pero si trae un montón de detalles vean acá la fascia está rayada yo creo que esa la van a tener otro día pero bueno pues ahí quedó ya el la veo listo muchachos y de este lado pues ya le están dando fuego tal veme en el tema del asentado general ya saben que era cofre de este lado puerta costado cajuela ya está poniendo acá nuestro amigo pedrito ya este ya está pulido por ejemplo este costado se ve bastante bonito igual que esa completa allá la salpicadera atrás del fer vaya ya se está trabajando con este al 100 para dejarlo chulo vale muchachos entonces ahí la llevamos con el bm ahí va quedando bien va quedando bastante bastante bonito y el a1 pues ya está armado ya está completamente terminado hoy es jueves nos dijeron que venían hasta el sábado pobre pero bueno ya quedó terminado ya de este lado su fascia su cajuela no sé si creo que ya les habían mostrado un poquito pero bueno ya está armado ya está terminado súper bien así que dejen en sus comentarios si es que les gustó este trabajo la siguiente semana les voy a subir el video de este audi ya del trabajo general de como es que se reparó a detalle y vaya los pasos tal cual vale muchachos así que pues juevesito acá en el taller ahí vamos a dejar por el momento este video más tarde les muestro como va quedando ese muñeco vale muchachos ahorita los voy y listo mis queridísimos masters ya quedó terminado el bmw ya reparación pintura ahí del cofre delantero que como les mostré pues simplemente hicimos el esfume del rayón que traía de este lado la salpicadera de este lado igual traía un rayoncito de este lado pues ya quedó esta la pulimos si bien ya estaba repintada de en otro lado pues le dimos una buena pulida porque traía aquí como un rayón superficial entonces pulimos esta pieza parte del costado igual si recuerdan todo el rayón todo el marco recuerden que hicimos esfumes en este auto por lo que les platicaba que pues ya trae varios repintados entonces hicimos esfumes de este lado igual traía aquel rayoncito pero fue prácticamente toda esta pieza de este lado pues el costado trasero derecho que ya nos habían traído a repintar hace algunas semanitas por un detalle muy pequeño bueno ahora fue un poco más grande el tallón igual todo el marco la parte de la de la puerta que igual nada más fue aquí este talloncito acá fue puro transparente para respetar digamos que los colores y pues ahí está muchachos ya de vuelta a la vida el bonito BMW espero que les haya gustado el trabajo muchachos trabajos de esfume difuminados justamente pues para mantener la originalidad del coche que no se noten los cambios bruscos en el tono y pues ahí quedó muchachos vale espero que les haya gustado este trabajito la verdad se ve bastante bonito en el sol se ve fantástica se ve fantástica la perla muy muy bonito entonces pues ahí está muchachos vale espero que les haya gustado el acabado de este muñequito y de este lado muchachos pues ya estamos trabajando un bonito pasat color negro 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 intenso muchachos pues le dio un llegue en la fascia ya no les mostré pero vaya esta parte aquí tenía un hoyo y ahorita pues ya se restauró la fascia ya se le aplicó su masillita y prácticamente toda la fascia ya se asentó para pues poder pintarla completa vale muchachos ahorita vamos a aplicar ya nuestro primario de relleno solamente en las partes donde sufrió daño para ya después asentar ese primer aplicarle su fondito de color que sería un primer universal negro su color negro y su transparente vale masters entonces ahorita les muestro un poquito de esa chamba de hecho ya acá el maestro ya le va a aplicar su primercito les enseño un poquito de este proceso para que también vean como es que lo aplica vale muchachos ahorita les muestro un poquito y ya le estamos aplicando su color muchachos su base color después de haberle aplicado un fondito igual negro un primer ahora si ya es su base color negro vale y ahorita nos vamos a ir directo vamos a darle otra mano y después ya su transparente vale muchachos ahí va quedando este muñequito listo masters pues ya su primer capita de transparente y vean que bonito brillo le falta una segunda mano la verdad es que se ve bastante bien vale y con eso pues se deja secar para prácticamente poder asentar pulir abrillantar vale así que pues con eso creo que vamos a culminar este video muchachos andamos por acá ahora si agradeciéndoles a los que se quedaron a ver el video completo muchachos espero que les haya gustado pues las chambitas que nos echamos los trabajitos que pudieron ver en el video agradeciéndoles su preferencia que se suscriban suscribanse muchachos suscribanse ya no se como pedírselos suscríbanse para que tal cual pues youtube nos pueda seguir digamos que pueda seguir promocionando nuestros videos recomendando y así poder tener más visualizaciones vale muchachos de esa manera ustedes que nos siguen ya de hace tiempo y los nuevos que están viendo este video pues nos pueden ayudar a seguir creciendo en esta comunidad y que más gente como ustedes pues pueda venir a arreglar nuestras naves vaya aquí al taller porque la verdad es que son momentos bien complicados en los que estamos así de chamba hay trabajo no me quejo yo nunca me quejo pero pues queremos más vale masters pues les mando un fuerte abrazo espero que les haya gustado y los veo en el siguiente video vale un abrazo muchachos bye